Tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche se produjo un incendio en un albergue de migrantes en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados. Y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. Y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Es muy triste que esto suceda. Es muy raro cómo has cambiado el discurso y las acciones en este tiempo. Al principio todos los extranjeros iban a ser recibidos y hasta visas de trabajo les prometiste. En México, a partir del día primero de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos. El que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso. No atender el asunto solo con deportaciones. Y vamos a poner la muestra al mundo de cómo se manejaba el problema migratorio. Entonces, ahora tenemos tiempo. Vamos a ayudar a nuestros hermanos centroamericanos para que tengan trabajo en sus comunidades, en sus pueblos de origen y que tengan también trabajo en México porque va a haber para todos. Donde come uno, comen millones. Se van a multiplicar los apoyos y demostrarle al mundo de que sí hay una manera de enfrentar el fenómeno migratorio. Que no se resuelven estas cosas con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y que nosotros vamos a demostrarle al mundo que la migración va a ser opcional. La gente va a salir de sus pueblos por gusto, no por necesidad. Esa es la enseñanza de México al mundo. Y hasta la Biblia citaba sobre cómo se debía tratar al forastero. No debemos de actuar de manera mezquina. Eso se llama fenofobia. El que se rechace al extranjero. Les diría yo que es hasta anticristiano. Los que han leído la Biblia saben la recomendación que se hace de no maltratar al forastero. Tenemos siempre que darles buen trato a todos los seres humanos. Hayan nacido en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del universo. Luego cambiaste, gracias a tu amigo Trump, a ser el muro que él quería. Y me miró y me dijo, señor, sería un honor tener 28.000 soldados en la frontera. Sería un honor estar en México. Como si la Guardia Nacional fuera una compañía de outsourcing. Y ahora acaba tu administración cometiendo un crimen de estado al dejar encerrados a los migrantes siendo plenamente conscientes del incendio. Peor aún, lo sabías y decidiste solo culpar a los que acabaron siendo víctimas. Conozco el video que distribuyeron del gobierno del estado. Y yo repruebo una conducta como esa. Pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la medianoche. Pero pues para no entopecer las investigaciones y por respeto a las víctimas uno debe de ser cuidadoso con estos asuntos. El video lo conocían antes de que salieras a la mañanera. Así la moral de la 4T. Solo esperamos que también tomes como bandera este crimen, como hiciste muy convenientemente con los 43 de Ayotzinapa. Tres duritos después. Creo que ya está en poder con el psiquiatra.